¡Hola gente! ¿Cómo están? Yemil Marcos de Teorías y Conspiraciones, de vuelta al aire. Pues bueno, hoy quiero platicarles un poco de un tema en el que he estado sumergido la mayor parte de este tiempo que he estado ausente y es sobre el blockchain, sobre las criptomonedas, sobre Bitcoin. Pero lo quiero ver más que desde el punto de vista tecnológico de mercados. Desde el punto de vista, o sea, quiero explicar un poco lo que cubre. Sin embargo, quiero verlo desde una perspectiva de cambio. O sea, ¿cómo va a venir a afectar en nuestra vida diaria? ¿Por qué es importante tomarlo en serio? ¿Por qué es importante prestarle atención? Incluye un poquito, lógicamente, de cuestiones conspirativas donde se cruza con el dinero fiat, con el dinero que utilizamos en el día a día. Pero básicamente estoy hablando de los cambios que vienen. Entonces, lo hice en dos partes. Ahorita les voy a presentar la primera. Ya saben, sigo con la misma temática. Quiero seguir con el mismo esquema. Donde doy la introducción. Luego tenemos un pequeño documental. Y finalmente hay unos comentarios, o ya en la salida del video, hay unos comentarios finales y la despedida. Entonces, los dejo con el documental y ahorita platicamos. Como todos los cuentos de hadas comienzan con había una vez, todas las historias relacionadas con el maravilloso mundo del blockchain deberían comenzar con La primera vez que escuché sobre Bitcoin. Y este video va a seguir esa regla. La primera vez que escuché sobre Bitcoin fue en 2013. Cuando estaba investigando un poco sobre la mítica Deep Web. Fue entonces cuando conocí un sitio llamado Silk Road. O la ruta de la seda. Para los que no están relacionados con el tema, Silk Road fue un sitio en el bajo mundo del internet donde se comerciaba de todo. Y al decir de todo es textualmente de todo. Desde armas hasta drogas. Y desde juguetes sexuales hasta contratos para matar. Probablemente si buscabas bien pudieses haber contratado a John Wick. Algo que me llamó la atención fue que los precios no estaban ni en dólares ni en euros. Mucho menos en rublos o yuan chino. Los precios estaban en algo que llamaban Bitcoin. Una oscura moneda digital, digo si tal cosa era posible, usada por criminales, pervertidos y drogadictos. Un par de años después hice un video con un amigo economista donde él habló sobre Bitcoin. Y mi reacción al tema fue algo así como oh si lo he visto por ahí. Creo que valía como 300 dólares. Y hasta ahí llegó la cosa. Realmente no me había llamado la atención. Finalmente, en febrero de 2017, la empresa para la cual trabajo contrató a un programador para lograr el desarrollo de un nuevo proyecto informático. Y entre pláticas salió el tema del infame Bitcoin. Y ya no era solo eso. Venía acompañado de otra cosa que se llamaba Ethereum. O Ethereum, como le decimos aquí en México. Y mientras los compañeros lo tomaron como yo lo había tomado un par de años atrás, a mí algo me hizo clic. Nos enganchamos en largas conversaciones sobre la tecnología, el mercado y todas las cosas que eran posibles hacer con esto. Aquí es donde ya probablemente ustedes se han preguntado dos o tres veces total ¿Qué es Bitcoin? ¿O qué es el Blockchain? Y honestamente, para explicarlo, tendríamos que hacer una serie continua sobre el tema. Así de extenso es. Si les interesa, yo por mí encantado. Porque es una de mis nuevas pasiones. A ciencia cierta, nadie conoce o los que saben no quieren decir la identidad de Satoshi Nakamoto. Un seudónimo utilizado en 2008 para proponer un sistema de pagos electrónicos de punto a punto con un revolucionario esquema de validación matemática que previene algunos de los inconvenientes más comunes en el mundo digital tales como el doble gasto, la multiplicación ilícita, el hackeo y lo más importante la centralización. Al remover la centralización, quitamos de la escena a cualquier intermediario ya que el protocolo está diseñado para validar las transacciones por sí mismo de persona a persona sin necesidad de un tercero. Esto es un paso excepcional. Existen dos partes que es preciso mencionar sobre Bitcoin. Una es la moneda como atributo de valor, un bloque de código tuyo que te pertenece y representa una suma monetaria con la que puedes adquirir productos, almacenar la manera de inversión para que suba su valor o cambiarla por otros tipos de valores. La otra parte es el protocolo, la red sobre la que opera toda esta nueva forma de intercambiar bienes y además sirve para albergar al blockchain, que no es otra cosa más que una base de datos. O más certero sería decir como una hoja de Excel pública que todos pueden leer y escribir en ella y ahí se registran todas y cada una de las transacciones que se han realizado desde el inicio y se realizarán mientras esta tecnología esté vigente. A esto se le conoce como blockchain de primera generación. Después de esto, grupos de personas que apreciaron el grado de innovación de Bitcoin comenzaron a realizar sus versiones con algunos toques de mejora. Uno de ellos fue Vitalik Buterin, quien agregó a esta tecnología la capacidad de realizar contratos inteligentes, aunque no es una idea original suya, fue el primero en implementarlo en Ethereum, dando paso al blockchain de segunda generación. Un contrato inteligente es llevar un paso más allá la capacidad de intercambiar valor monetario de punto a punto como lo hace Bitcoin, es poder intercambiar propiedades, acciones, vehículos, básicamente cualquier cosa a la que le atribuyas un valor, esto haciéndolo de una forma transparente, innutable, inalterable, validada por los protocolos de la red y lo más importante, sin intermediarios. Más tarde llegó gente aún más ingeniosa, profesionales, científicos y expertos en muchas áreas específicas, quienes trabajan en la tercera generación del blockchain, pero esto será para una posible serie, como lo comentaba antes, ya que es un tema interminable. Si aún no te has maravillado con esto, o los términos no te dicen mucho, lo cual es perfectamente válido, ya que todo este asunto inició como cosa de nerds, vamos a verlo desde otra perspectiva. Me aventuré a escribir nueva forma de vida en el título, porque creo firmemente que muchas de las cosas que conocemos hoy, van a cambiar con esta relativamente nueva tecnología. Este movimiento es tan grande, revolucionario e importante como la misma revolución industrial, el internet o la portabilidad de la tecnología computacional y de comunicaciones. Va a remodelar estilos de vida, gobiernos y economías. Brian Bellendorf, creador del superpopular servidor web Apache que viene por defecto en muchas distribuciones del sistema operativo de Linux, dice que la centralización es el pecado original del internet y si han puesto atención, se habrán dado cuenta del énfasis que he puesto a no tener intermediarios. Hablemos entonces un poco de descentralización. Si hoy posees una cuenta bancaria, con acceso a un portal donde realizas tus pagos, envías y recibes dinero en ella, administras tus tarjetas de crédito y obtienes tus estados de cuenta, podrás percibir que los bancos han hecho un gran esfuerzo por hacerte la vida más fácil. Pero, ¿a qué costo? Imagina que quieres enviar dinero a un familiar en Estados Unidos. Tienes dos caminos tradicionales. Uno, que tu familiar tenga una cuenta bancaria en Estados Unidos y que tu cuenta sea capaz de enviar dinero a otras monedas distintas a las de tu país. Si tienes esto, felicidades. Eres parte de un puñado de privilegiados con esta capacidad. Lo que resta es que hagas el envío y esperes de 3 a 5 días hábiles para que le llegue. Ah, y prepárate porque también el servicio cuesta. Varía de banco a banco y de país a país, pero la media está en el 1% de la cantidad que le has enviado. La segunda opción es utilizar algún servicio de envío de dinero como Western Union. Y aunque estos quedan el mismo día, te cobran entre 5 y 300 dólares por el servicio y tienes que acudir personalmente a realizarlo. Por este medio, tu familiar debe contar con una identificación oficial para poder cobrar lo que le has enviado. En ambos casos, requerimos documentos oficiales. Por supuesto, en el primero no se mencionó, pero cuando abres una cuenta bancaria, debes acreditar oficialmente tu identidad. Pagar una tarifa y esperar. Además, hay restricciones. Usamos como ejemplo un país que tiene nexos con casi todo el mundo, pero ¿qué pasaría si tu familiar estuviese en Venezuela, o en Camboya, o en el Congo? A esto vamos a agregarle que el mantenimiento de la cuenta bancaria tiene un montón de costos que están a la vista y otros escondidos. Las criptomonedas no conocen fronteras. Algunas tienen redes tan rápidas que en un minuto o menos los valores transferidos estarían en posesión de tu contraparte en cualquier parte del mundo. Bitcoin tarda en promedio 20 a 30 minutos en llegar de un punto a otro. Sin embargo, se está trabajando en acelerar ese proceso por medio de la implementación de una red que se llama Lightning. Las tarifas son cómicamente bajas y los fondos no son retenibles o confiscables por nadie. Tú, y solo tú, tienes el control sobre ellos. Como nota de aclaración, se les llama criptomonedas por el uso que hacen de algoritmos criptográficos para evitar su alteración y asegurar su posesión. La criptografía la definen ridículamente como un arte, mientras yo le llamo ciencia. La ciencia de aplicar procedimientos para codificar y decodificar cualquier cadena de caracteres, de tal manera que solo el emisor y el receptor tengan acceso a lo que se quiere transmitir. Ahora bien, ¿qué sería de este programa si no hablamos un poco de teorías de conspiración? Muchos creen que el cripto es una maquinación de la CIA para controlar la economía. Quien te diga esto, sabe un pepino del tema. Blockchain es inmutable. Esto significa que no lo puedes alterar y tampoco puedes acceder a él sin las llaves de seguridad necesarias. Incluso la tercera generación tiene entre sus esquemas algoritmos resistentes a la computación cuántica. Así que, si alguien te dice que hackearon el blockchain, igual no tiene idea de lo que habla. Por otro lado, si no tienes cuidado y no sigues algunas reglas básicas de seguridad informática, tus claves pueden caer en las manos equivocadas y quien las tenga tiene el control sobre tus bienes. Pero esto no es un problema de seguridad en el diseño del blockchain, sino en tus prácticas. Entonces tenemos un medio de transferencia de valor que no requiere un testigo o un juez para validar las transacciones. No conoce fronteras. Es inalterable. Es técnicamente inhaqueable. Con cuotas de transferencia muy bajas y en algunos casos inexistentes. Y además, por definición y diseño, es finito. Esto significa que no se puede crear ni uno solo más de la cantidad que se estableció desde su creación, a diferencia del dinero fiat que los gobiernos imprimen a diestra y siniestra. Hemos llegado al punto donde te pediría, si estás en México, que saques un billete de 20 pesos y te preguntes cuánto cuesta ese pedazo de plástico pintado que tienes en tus manos. Producirlo vale menos de un peso y el valor que tiene está basado en absolutamente nada. El Banco de México no respalda nuestra moneda más que con la promesa de que vale lo que decimos que vale. Pero no hay oro ni plata detrás. De la misma forma, puede imprimir cuánto dinero le plazca. Literalmente crean dinero de la nada. ¿A quién le ha pasado que va al banco y se topa con casos de hoy no hay dinero? Amigas y amigos, despierten. Nuestro dinero actual son solo números, unos y ceros en discos duros de los servidores bancarios. Y el dinero que creemos tener en nuestras manos no tiene un valor real. A diferencia de la gran estafa del dinero fiat, el cripto es finito. Solo existe una cantidad predefinida y esto por naturaleza crea escasez. Y la escasez da pie a la demanda. Y cuando hay demanda, tiene como contraparte a la oferta y así nacen los mercados. Si tomamos como ejemplo a Bitcoin, solo están definidos 21 millones de ellos. Y producirlos cuesta mucho dinero en forma de equipo de cómputo, sistemas de enfriamiento y de energía eléctrica. El costo aproximado en la producción de un solo Bitcoin va desde los 500 dólares hasta arriba de los 20 mil, dependiendo del país y sus tarifas eléctricas, si usas o no paneles solares, etc. El poder computacional para crear un Bitcoin es llamado prueba de trabajo. Y este es uno de los conceptos detrás de la inmutabilidad del blockchain. Tema a cubrir en otro programa. Para cerrar esta primera parte les voy a dejar una reflexión. Brendan Eich, el creador de JavaScript, de Netscape, que fue el segundo navegador público, pero el primero amigable, y cofundador de Mozilla y Firefox, creó Brave, que es un navegador fascinante, que tiene la capacidad de bloquear ads y de enviar cripto directamente al creador del contenido que estás viendo sin que este dependa de un publicista, por ejemplo, como Google AdSense, o cualquier otra plataforma de monetización. Bloquea los trackers que consumen ancho de banda, sobre todo en celulares, y la energía. Volvemos al poder de vuelta a la gente. Ya nadie te puede decir qué puedes o no puedes poner en tu trabajo, o sentenciarte a reglas absurdas para poder ser monetizado. El usuario decide y el creador recibe. Así de simple. ¿Cómo crees que esto vaya a afectar a los gigantescos monopolios de contenido creado por usuario? Piénsalo. En la segunda parte hablaremos de identidad segura, navegación segura, micropagos y el mercado en general. Pues listo. Ahí quedó la primera parte de esto. Espero les haya dejado algo. Si tienen alguna duda, siéntanse libres de poner sus preguntas en la sección de comentarios. La verdad es que me gustaría mucho saber qué opinan, sobre todo ahorita que acabo de regresar. La segunda parte viene la próxima semana cubriendo los temas que me faltaron. Es importante subrayar que no estoy viéndolo desde un punto de vista tecnológico, que no me estoy metiendo a fondo. Si fuera por demanda popular el asunto de una serie de videos sobre este tema, pues lógicamente ya nos podemos adentrar en cada una de las partes, en cada una de las piezas de todo este mundo que es impresionante. O sea, digo, al día de hoy los que no habían escuchado esto o los que han escuchado poco escuchan de Bitcoin nada más. Pero estamos hablando de que al día de hoy existen más de 1800 tokens, más de 1800 moneditas, más de 1800 criptos y muchos haciéndose nada más por todo este drama de 2018 que hubo una caída muy fuerte de Bitcoin, reajustes en la bolsa en la bolsa de valores. Bueno, en la manera de evaluarlo está la la del Securities la comisión de Securities and Exchanges de Estados Unidos que está tratando de sacar un ETF ya después les explicaré todo ese rollo pero todo juega en la especulación entonces se está haciendo pero un un desorden. La realidad de las cosas es que hay mucha gente que le tiene miedo. Muchas grandes empresas le tienen miedo y el mayor miedo que tienen es que este rollo no se puede detener. No hay manera necesitarías quitar el internet necesitaríamos quedarnos sin internet sin energía eléctrica para que el blockchain se detenga. O sea, no hay no hay una manera en la que lo puedas en la que lo puedas parar en la que lo puedas censurar porque alguien pudiera decir oye este y qué tal si el gobierno lo declara como ilegal pues que enrolle su ilegalidad y la guarde por donde por donde le quepa y han de dispensar la la vulgaridad pero es lo que tendrían que hacer porque siempre si hay algo que tenemos todos en común en este mundo es que nunca estamos de acuerdo. Entonces jamás todos los gobiernos de todos los países del mundo van a estar de acuerdo en banear el blockchain y siempre va a haber un paraíso a como existió a como existieron o existen paraísos fiscales siempre va a haber un lugar donde se puedan meter los servidores los como se llaman los masternodes todas las computadoras que validan todas estas redes de las criptomonedas entonces es algo revolucionario o sea estamos hablando de quitar de en medio o sea quitas de en medio los validadores quitas de en medio esto no significa acabar con los gobiernos por supuesto o sea estaría bien cañón llegar a ese punto pero estamos hablando un ejemplo muy simple es las credenciales de lector aquí en México así le llamamos en otros países no sé les llaman ID en fin aquí le llamamos credencial de lector es la identificación oficial o el pasaporte entonces hay varios criptos que están dedicados a la identificación personal entonces tú ya tienes tu identificación tú como tu persona ya no necesitas un validador sí entonces eso revoluciona la manera en la que te identificas la manera en la que tramitas la manera en la que vas y haces un negocio con alguien los requisitos te los cambia entonces es un mundo es un mundo súper interesante entonces vamos a irlo tratando poco a poco claro siguiendo la pauta de lo que de lo que me vayan pidiendo me gustaría este más sugerencias de temas porque también no me gustaría nada más clavarme con lo que con lo que a mí me gusta entonces todo lo que quieran escuchar pues déjenme saberlo entonces les agradezco sus comentarios les agradezco la bienvenida sí sí voy a platicar un poco de lo que de todo lo que sucedió en este año de silencio pero va a ser en otro video en un video corto para no no contaminar el tema ni contaminar este otros temas no va a ser algo específico y así ya lo ve quien lo quiera ver entonces pues les agradezco mucho haber estado aquí si les gustó el video ya saben like si es la primera vez que me ven suscríbanse por favor y algo que les voy a pedir para revivir el canal es compartan el video no se engachos compartanlo para ver que no eso no se engachos retírenlo este la verdad es que no esperaba tener respuesta cuando cuando dije que iba a regresar entonces este pero sí ayúdenme a compartirlo por ahí al cabo no es un tema este del cual avergonzarse o del cual guardarlo como secreto esos gustos culposos no entonces para que venga más gente para que tener más vistas y demás este si alguien tiene bitcoin si alguien tiene ethereum o si alguien tiene algún tipo de cripto les paso mis wallets para que hagan sus donaciones no es cierto bueno pues ya no les quito más tiempo nos vemos hasta la próxima muchísimas gracias por estar aquí y como siempre eso no cambia abran su mente y cuestionen todo hasta la próxima un saludo un saludo Gracias por ver el video.